Bueno, ya lo tengo en el aire, conectado mejor dicho, no en el aire, a Leonardo Cositorto que está detenido en la cárcel de Bower en Córdoba y también a Javier Esmaldone que está en el teléfono esperando salir. Los saludo primero a Leonardo Cositorto. Leo, ¿cómo estás? Rafael, te saluda. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes y buenos saludos a toda la audiencia y también a Javier que está conectado. ¿Me escuchás bien, verdad? Te escucho perfecto, ¿eh? Bien. Javier, Javier Esmaldone en el aire de la radio. Javi, ¿cómo estás? Rafael, te saluda. Hola, Rafael. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, el tema es así, muchachos, para ganar tiempo e ir al grano. Bueno, van a tener tres minutos cada uno para hablar. A los 30 segundos yo le voy a decir 30 segundos y cuando se termina le digo tiempo y dejan el espacio al otro. Para empezar este debate van a hacer una pregunta cada uno, empezando por Javier Esmaldone. Una pregunta que le quieras hacer a Leonardo Cositorto y luego Leonardo Cositorto te hará una voz. ¿Te parece? Vamos, ya, ya, ya. La primera pregunta que me parece que Leonardo Cositorto debería responder, y en particular imagino que es lo que debería responder ante la justicia, para justificar que Generación PSOE no era una estafa sino que era un emprendimiento, una empresa, es cuál es la inversión o cuáles son las inversiones o las actividades económicas reales que le permitían a él ofrecer, prometer una ganancia, por un lado del 7,5% mensual en dólares sobre las membresías, y por otro lado ganancias de hasta el 30 o el 40% mensual en dólares con los llamados robots. Antes que me responda, anticipo porque ya lo he escuchado muchas veces, ¿qué respuestas no son aceptables? Primero, vendíamos hamburguesas, vendíamos autos usados, ninguna de esas actividades permite obtener esas ganancias ni por cerca. Tampoco las criptomonedas, teníamos una criptomoneda que iba a valer tanto porque eso no hay ninguna garantía. Hagamos la pregunta. Tampoco, y tampoco, para evitar que respondan cosas que no tienen nada que ver. Bueno, es la respuesta de él. El tema del trading, porque el trading, por más que diga el Bitcoin, subió en seis meses tanto, nadie tiene la bola de cristal para saber qué se iba a pasar o cuándo iba a caer porque también casó mucho. Bien, Javi. Tres minutos, Leo, para responderle a Javier. Bueno, bueno, escuché bien la pregunta. Me parece importante ir a la base del emprendimiento nuestro, que siempre fue un emprendimiento educativo y lo que primero hacían las personas. De hecho, el promedio de inversión estaba en 1.600 dólares entre la recaudación total y la cantidad de membresía. Estudiar coaching o mentoring en plataforma nuestra que teníamos hasta inglés, 1.600 dólares en tres años, con hoteles incluidos en los entrenamientos, desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Además, show, contratábamos a veces los mejores show de la ciudad, gente que venía a dar un show. Eso yo no escucho nunca que lo hablen. Entonces, siempre salen a atacar la parte financiera. Una parte financiera que llevábamos 31 meses en Argentina pagándolo y de manera riguroso, incluso hasta de manera anticipada, a las personas que a veces tenían necesidad, porque somos gente sensible, no como otras personas que quizás no tienen la sensibilidad. Me refiero, por ejemplo, a un banco o una financiera que no les importa absolutamente nada el problema que pueda pasar una familia o una persona. Obviamente que estábamos en una curva de crecimiento. Sí es real que el 2021 fue un año espectacular para las criptomonedas, porque el Bitcoin mismo fue de 18 a 60 y pico, así que eso de que no se puede pagar, bueno, hay un 300% de ganancia. Hoy mismo el dólar pegó un salto de 400 a 418, o sea que si yo lo hubiese comprado ayer le podría haber hecho hace dos días un 4% en dos días. Por supuesto que no tenemos la bola de cristal, pero sí hay hoy análisis, inteligencia artificial y un montón de programas que van prediciendo los comportamientos y el rumbo. Eso lo hacen los traders, y cualquier trader, a mí, en cualquier parte, me ofrecía hasta un 15% por mes. Por eso yo ofrecía a la gente el 7.5. Pero así no haya un 15%, y haya solamente un 7.5, cualquier negocio, si no gana un 10% por mes, no puede subsistir. En la comunidad SOE no había accionistas o dueños capitalistas. Entonces todo lo que se generaba era para compartir, para invertir y obviamente para crecer. De hecho crecimos, y crecimos tanto que se ve que se molestaron, sobre todo en la Argentina. Es medio curioso que el problema nace en Argentina, que nazca en Córdoba y que también aparezca en Villamaría, que es donde hacen la primera denuncia, y desde ese lugar mandan a detener a todo el mundo, y obviamente fue una conspiración armada. Bueno, gracias por la respuesta. La pregunta tuya, Leonardo, a Javier. Bien, bueno, a Javier solamente lo conozco por las redes. Me gustaría, yo trabajo un poco más la parte interna. Veo que quizá Javier trabaja mucho de afuera, hacia adentro de la gente. A mí me gusta trabajar de adentro hacia afuera. Entonces yo le preguntaría a Javier, ¿cuál es su razón de ser en la vida? ¿Cuál es su propósito en la vida? Y obviamente, como también a mí me interesa saber cuál es la relación que él tiene a nivel vertical y no solamente horizontal, ¿cuál es la opinión, creencia o relación que tiene con Dios y con su Hijo Jesucristo? Javi. Sí, bueno, ¿tres minutos? Tres minutos, sí. Bien, primero, como había anticipado que iba a responder, estudiar, solamente estudiar, no multiplica el dinero. Hacer shows tampoco. Segundo, el dólar subió así un montón hoy, pero el que compró 100 dólares la semana pasada, hoy sigue teniendo 100 dólares. Las ganancias que Cositorto prometía eran en dólares. Tercero, ningún negocio genera un 10% mensual de ganancias. Ninguno. En dólares. Cositorto ofrecía hasta el 40% mensual de ganancias. Robot de febrero. Mi propósito en la vida, pasarlo bien, aprender, no hacer daño y en lo que pueda ayudar, empezando por los míos, los que tengo más cerca y si puedo ayudar a alguien que está más lejos. Y fundamentalmente, transversal a todo eso, divertirme tanto como pueda. Porque la vida se acaba, acá dentro de la segunda cosa que me pregunto, no creo ni en dioses, ni en ángeles, ni en diablos. Para mí esta es la única vida que tenemos y lo mejor que podemos hacer es aprovecharla, hacer que valga la pena para nosotros y para los demás. Y eso incluye, obviamente, no cagar gente. ¿Terminaste, Javier? Sí. Leo, tres minutos, comenzás a hablar lo que quieras. Bueno, gracias, Rafa. No me voy a enganchar mucho en el tema de las tasas y todo eso porque nosotros veníamos cumpliendo y lo que obviamente hace Javier, que se ve que es divertirse en esta vida sin entender que después hay un segundo plano y cada uno vamos a rendir cuenta. Esto de no hacer daño lo tomo, obviamente, entre comillas, ¿no? Conjeturas equivocadas llevan a conclusiones incorrectas y es lo que ha estado haciendo él ya 15 meses. Sería bueno saber quién lo motiva, qué es lo que lo motiva para estar interfiriendo, difamando, haciendo memes, burlas, editando videos, subiendo cosas prácticamente a diario en el Twitter e interviniendo incluso en las enseñanzas nuestras de la noche. Es muy llamativo encontrar a una persona así. Por eso le pregunto cuáles son sus valores, sus principios, su razón de ser. Pero bueno, ya está respondido y está claro que obviamente tiene una mirada más corta. Lo que sí me llama mucho la atención es que él, una de las cosas que atacaba era nuestra educación, que supuestamente no servía. Cuando justamente lo que no sirve es la educación tradicional. Tenemos hoy 50% de pobres en Argentina, vamos también a un 120% de inflación de piso y tiro números anticipados porque aparentemente se molesta, se molesta Javier Esmaldoño como se molestó Malatón. Pero a vos te lo he dicho el año pasado, hacia dónde iba el dólar, hacia dónde va la economía, hacia dónde iba la inflación. Te comenté que venía el dólar, soja, que le decía que iba a ser paupérrima la performance y lo está haciendo. Pero esas son cosas que se reciben por instinto, por inspiración y por un ámbito más espiritual. Entonces no puedo hablar con una persona solamente en el ámbito natural, cosas que son más espirituales. Y sí me llama la atención, 15 meses interviniendo con nosotros, una educación que dábamos, de coaching, de mentoring, de inteligencia financiera, emocional, de PNL, puedo nombrar todo, neurociencias, y muchísima gente que salió de pozos depresivos, el otro día salió diciendo de una persona que vendió la casa, no sé quién es, porque conmigo no fue, pero también hay que hablar de toda la gente que se mudó, que construyó, que mejoró su casa, que se compró su casa, que viajó por el mundo, que pisó por primera vez estelarén y tocó el mar. Entonces cuando vos mirás solamente lo negativo y rescatás solamente lo negativo, además en el final de la película, porque empezaron a difamar seis meses antes, es obvio que habla de él mismo, del observador que él es. Entonces me llama la atención que se la pase todo el tiempo denunciando y difamando. 30 segundos. Y que no tenga la capacidad, no tenga la capacidad de sí reconocer que nosotros dábamos una educación, y como él sabe y me escuchó a mí, de hecho puso un Twitter tenaz, bueno, si quiere que encontre a una persona tenaz, acá la tiene. Estoy preso, 350 audios de capacitación, 25 programas de radio, y yo no voy a parar, porque si es que soy tenaz, claro que soy tenaz. Y voy a seguir mostrando mi verdad, y no me voy a quedar en el juicio, en la opinión limitada, que tiene obviamente Javier Maldonía y algunos más. Tiempo, Javier, tus tres minutos. Bueno, sí. No sé si conocen al señor, al difunto, Bernie Madoff. Bernie Madoff era una eminencia, un tipo muy reputado en la bolsa de Wall Street, y durante 30 años cumplió. Cumplió pagándole a los viejos inversores con el dinero de los inversores que entraban. Bernie Madoff fue condenado a 130 años de cárcel y finalmente murió en la cárcel. Es el esquema Ponzi más grande y más famoso de la historia. Les recomiendo la serie de Netflix, Bernie Madoff, El monstruo de Wall Street. Ahí está clarito cómo operan estas cosas, y cómo alguien dice, yo venía pagando, cuando a la vez reconoce o no puede exhibir una actividad genuina que generara esos dividendos, hasta que un día no puede pagar. Y cuando el día que no puede pagar, pasa esto, queda un hueco de millones y millones de dólares con un montón de gente damnificada. Segundo punto, no estamos discutiendo lo que yo creo, estamos discutiendo una estafa. El señor Cositorto está preso en este momento con prisión preventiva dictada en tres provincias argentinas, acusado de estafa. No viene el caso de lo que yo creo o deje de creer. Un detalle, es cierto, hay mucha gente que se compró una casa con Generación Zoe en poco más de un año. A muchos de ellos también no está, algunos están presos con él. Y a muchos otros también los está buscando la justicia, ¿sí? Porque no había ninguna actividad real y sabemos todos que nadie puede generar el dinero para comprarse una casa en un año. Tercero, bueno, si alguien pagaba por eso que él llama Educación, ahí sí ya no me meto, no es un delito vender humo, así que eso sale de sobra. ¿Listo, Javier? ¿Lo tuyo? Listo, sí. Leo, tres minutos. Bueno, una vez más queda expuesto, obviamente, que la mirada de Javier, primero que todo, habla de estafa cuando la justicia todavía no condenó, no dictó ninguna sentencia definitiva y mucho menos firme. Acá lo que hubo fue algunas personas que fueron apretadas, extorsionadas y como quieren escaparse, obviamente, y salir de la cárcel, levantan la mano porque extrañan la vida cotidiana, normal, su familia, hijos, trabajo, etcétera. Y además porque es inhumano en algunas cárceles de Argentina, que no sé si eso Javier conoce, creo que estuvo detenido, estuvo preso por un tema de, no sé si fue con la policía, de hackeo o alguna cosa. Nosotros creamos muchas unidades de negocio, alrededor de 36 a nivel mundial, por ejemplo, hemos comprado la mitad de un hotel y bueno, hay negocios que sí dan buen dinero. Uno de los proyectos míos fue la Sue Cash, que es una moneda como cualquier moneda enlistada, que para enlistarla no es nada simple, y llegamos a tener 37.000 usuarios activos y se habían comercializado aproximadamente 100 millones de monedas. 100 millones de monedas, hablemos de 10 centavos de dólares, son 10 millones de dólares y habíamos invertido 4 y medio. Pero como la moneda subió el 500%, porque también subió el Bitcoin, el Ethereum y todas, habíamos llegado a tener finales del 2021, principio del 2022, durante dos meses estable, 155 millones de dólares en total, y obviamente que el objetivo era que siga creciendo la moneda por la usabilidad. Teníamos los postnet terminados, de hecho quedaron terminados para el mes de marzo, y eso iba a servir para transferencias, para compras, para tener una comunidad robusta, rigurosa. Si Bitcoin, una moneda que además es usada por el narcotráfico y la defienden cuatro ballenas en el mundo, que la manipulan, y no los veo a los de Córdoba, Bitcoin, o Argentina, Bitcoin, que fueron los primeros que nos denunciaron, no veo que se sorprenda de que un Bitcoin valga 20, 30, 40, 50 mil dólares, porque nuestra moneda no podía valer aunque sea un dólar, 10 dólares, o 55 dólares, que era la visión máxima que yo tenía. Entonces, como es una moneda argentina colombiana, y esta gente se ve que defiende su pequeño nicho, nos salieron a matar, a presionar, y hacernos caer lo más rápido que pudieron. Tardaron seis meses. Hay bancos que vos le sacas una portada en el diario y colapsa. Fíjate, la Argentina, el mismo Sergio Massa, va al Fondo Monetario, promete un banco, 30 segundos, promete una recaudación, promete una recaudación, no la puede cumplir, y tiene que irse de nuevo a juntar con el Fondo Monetario. Entonces, ¿quién nos juzga a nosotros? Un gobierno que tiene 120% de inflación anual, 50% de pobres, que vaciaron el Banco Central, con un sistema totalmente corrupto, que creo que Javier lo sabe, debe saberlo perfectamente. Todo esto, donde yo estoy parado también, es una organización corrupta y mafiosa. La justicia es un gran negocio, Javier. Tiempo. Lo sabes muy bien. Empezando desde la cantina hasta el último lugar. Javier, tu tiempo, tres minutos. Es algo que se hace en unos días y que aparezca listada en la CoinMarketCap, es algo que no lleva más de un par de semanas. Segundo, que teníamos 150 millones de dólares en la criptomoneda, eso no era real. La liquidez que alguna vez hubo en la criptomoneda Zodcast puede haber llegado a lo sumo a los 4 millones de dólares. El resto es inflado porque así como aparecía ese número, de la noche a la mañana alcanzó a cero. Eso no es real. Y en todo caso son siempre promesas. Íbamos a, íbamos a, también iban a tener minas de oro donde iban a sacar toneladas de oro, pero nada de eso explica de dónde salió el dinero con el que él mismo dice que venían pagando ese 7,5 y los robots y demás, que no puede haber salido de otro lado más que de el dinero que portaban los inversores que entraban. por eso cuando dejaron entrar inversores se cayó todo el negocio. Es así de simple. Con respecto a las estafas con criptomoneda yo no soy Córdoba Bitcoin ni los conozco ni nadie. Está debatiendo conmigo el señor Cositorto. Y si algo vivo hablando este último tiempo porque me interesé en el tema y empecé a aprender es de las múltiples estafas que han dado vuelta con criptomoneda. De hecho yo siempre digo no sé quién en Generación Soy que Generación Soy ya es una bestia desventada ya cayó ya no estafa más a nadie. Ahora hay otras estafas con criptomoneda las puedo nombrar Omega Pro GoArbi hay muchísimas de Centra hay muchísimas estafas que están en curso que siguen estafando gente muchas de ellas apuntan a jóvenes siempre con la excusa de la educación lo que siempre es yo te voy a educar yo te voy a enseñar cuando en realidad lo único que hacen es ofreciéndole estas jugosísimas ganancias terminar sacándoles el dinero. ¿Listo? Listo. Tres minutos Leo. Bueno gracias esto de que una criptomoneda se hace en 4 o 5 días yo creo que la gente que entiende un poco sabe que es algo irrisorio por lo menos son 6 meses de programación y de trabajo y además es colocar las monedas primero tenés que llegar a colocarlas en las wallets y que te las acepten como la True Wallet y además tenés que poner luego inyectar capital en los exchange porque cuando la gente quiere comprar y vender si vos no tenés puesto dinero estamos hablando de 100 150 o 100 mil dólares no te la enlistan en ningún exchange por supuesto no llegamos a Binance pero porque no nos dejaron no nos olvidemos que formalmente la compañía empieza a operar en el 2021 y a finales ni finales ya septiembre octubre del 2021 y uno ya nos estaban atacando difamando será porque éramos muchos crecíamos mucho o hacíamos mucho ruido entonces en un país tan corrupto como este me llama la atención algunas palabras que trae en este caso Javier Maldone con el tema famoso de la estafa yo voy a seguir dependiendo de la educación de hecho la doy todos los días y la seguimos dando todos los días y la plataforma está abierta y hay testimonios el otro día me han dado un testimonio tan largo que ni siquiera me lo pudieron leer por teléfono de lo agradecido que está hombres y mujeres a veces las mujeres son más expresivas que los hombres que han salido de pozos emocionales y de problemas de pareja o de vacíos existenciales así que yo no entiendo por qué desprecia tanto el coaching el mentoring la inteligencia financiera emocional las empresas que están comparando ofrecen cursos de trading no tienen nada que ver con nosotros aparte nosotros habíamos abierto trading para los que querían estudiar trading y cuando hablas estafador primero que todo no sé quién sos vos como última reserva moral de la argentina pero te quiero contar que yo jamás me escapé que seguí enseñando todos los días lo que a vos no te gusta que enseñes por ejemplo la palabra de Dios porque aparentemente sos ateo jamás me escapé simplemente estaba en República Dominicana y me dictaron en la prisión preventiva presenté primer y segunda instancia y obviamente me allanaron porque yo me seguí exponiendo no me fui a Indonesia o a Tailandia donde incluso teníamos una de nuestras inversiones con 19 jugadores casi todos colombianos 16 colombianos y 3 argentinos y un equipo de fútbol propio además teníamos el Santa Coloma y el Saguntino ahí tenés también jugadores de fútbol tardan 1 o 2 años en crecer en madurar y en poder sacar todo el potencial un jugador sale 10 mil dólares mantenerlo un año perdón y se vende entre 50 y 60 mil dólares por eso hay tanto negocio con el tema del fútbol 30 segundos decidimos ingresar en el fútbol lo que te quiero decir es que yo me podría haber escapado escondido sin embargo no me escondí al contrario di la cara no tengo nada que esconder y tengo mucho por contar y mucho por hablar yo podría tener un debate si querés con vos de 48 horas seguidas ningún problema tiempo Javier tus 3 minutos si bueno no voy a discutir de informática con Cositorto así que bueno omito eso de que yo no sé cuánto cuesta cuánto tarda hacer el contrato de una criptomoneda el de la Zodcash estaba copio y pegado de un tutorial con respecto a que él nunca se escondió están los videos invito a cualquiera que me siga en mi cuenta de Twitter mis dos centavos y me los pida y se los paso y si no que los busque de Cositorto diciendo me estoy escondiendo y no me van a encontrar de Cositorto diciendo cambio de teléfono todos los días porque si me ubican me agarran y si me agarran se termina todo entonces está claro que se estuvo escondiendo y esa es la razón por la cual está con la prisión preventiva y eso de que no me quise me podría haber ido a cualquier lado cuando él le dictan antes de la prisión preventiva cuando él le dictan cuando sale la alerta roja de Interpol él está en República Dominicana y de ahí no se puede mover más en ningún lado porque tiene una alerta de Interpol cuando pasa la emigración y lo agarran de la solapa y eso también respecto a que él siempre se queja de que está detenido injustamente si uno está un mes prófugo sacándole la lengua a la justicia todas las noches por Zoom diciendo que no la van a encontrar y lo agarran va a ir preso acá y en cualquier país del mundo y después el resto bueno teníamos jugadores que iban a ser grandes estrellas seguro que tenían un mes y todo ahí todo promesa ahora ¿de dónde salía el dinero para pagar las inversiones? otra vez de los nuevos inversores hasta que la bola de nieve se hizo tan grande dejaron de entrar nuevos inversores y cayó Generación Soe y aquí estamos tu tiempo Leonardo cuando te saquen el teléfono avisá si, si, si no hay problema tengo todavía unos minutos Rafa tres minutos bueno vuelvo a repetir lo mismo Soe es un ecosistema y fue un ecosistema hasta que lo detuvieron habíamos llegado a cerrar campos de tierras donde había hectáreas donde había casas donde estábamos haciendo las parcelas donde se estaban empezando a vender incluso los terrenos con proyectos espectaculares yo no sé cuánta gente conoce Javier Esmaldone que en un año crezca de manera exponencial y cubra tantos horizontes a la vez entonces debe haber mucha gente conocida ahora quizá los que son del mundo del coaching saben que nosotros trabajamos obviamente con diseño de escenario con saltos cuánticos con romper el status quo la caja por eso también nos metimos en política ahí invertimos en un partido político que se llama Despierta se ve que eso tampoco le gustó mucho y simplemente yo me rodí de la parte jurídica y la parte contable para que todo esté de manera impecable y confíe en ellos y además la empresa nuestra no era de Argentina siempre fue de Colombia hacia el mundo llegamos a la Argentina vinimos en época de pandemia y nos pudimos instalar formalmente con oficinas en el 2021 lo que sucedió en la ciudad de Villa María que es AL Coaches no es SOE y usaba el logo de SOE y la plataforma de SOE sí como también usaba el logo de River Plate porque nos cobró por un año por adelantado para certificarnos los cursos y también la Colombo Germana y también la Gran Colombia y también diferentes fundaciones así que la educación que tanto desprecia y se burla y obviamente que genera que genera daño y esto te lo habla vos Javier sos un tipo que no tiene no tiene límites brota a veces la necedad porque estás causando dolor ajeno en otras personas y no parás te metes en todos los dominios entonces yo te invito a que primero mires por tu propia vida yo sé muy bien lo que nosotros somos y lo que nosotros hicimos seguimos haciendo y vamos a hacer que es prestar un servicio educativo y la única diferencia que ahora mismo también lo hago anolás que vos tenés el tupé de decir que es una estafa yo te pregunto cuál es la estafa en un lugar donde estamos cobrando solamente 10 dólares bimestrales y yo reparto el 90% en comisión ¿dónde está la estafa? entonces todas las empresas que tienen sistemas de network marketing de multinivel de red de mercadeo de venta directa de plan de referido entonces para vos todo es una estafa 30 segundos todas las empresas están bien pero la nuestra es una porquería entonces me parece que tenés una tendencia o algún problema quizá con mi manera de ser mi manera de hablar algún problema tenés o alguien te financia para que estés 15 meses todos los días publicando y rascando y rascando y rascando haciendo lo posible incluso generaste una corrida de supuestos damnificados para que vayan a denunciar porque vos publicaste que los que no denunciaban se iban a perder la repasición de los bienes incautados entonces vos mismo fuiste también parte de los que generó los denunciantes te quiero contar que nosotros estamos bajo la ley en un día y comiso y yo tengo todo el derecho a presentarme en un concurso de acreedores y en el caso de que no nos vaya bien vamos a una quiebra y después vemos si es una quiebra fraudulenta pero acordate que los contratos la gente los firmó para el 2024 y todavía falta poco más de un año Javier, vos tu tiempo bueno acabo de hablar y nombrar a varias otras estafas del mismo tipo así que eso de que no hablo de otras sobra otra vez dije recién con la educación no me voy a meter pero ya que insiste cositor te voy a aprovechar para aclararle algo que da pena cuando lo repito una y otra vez un salto cuántico es un cambio que se da bruscamente de forma instantánea en un sistema físico los saltos cuánticos son extremadamente pequeños son ínfimos no son ni siquiera observables ni mucho menos con la vista entonces cuando él habla de que alguien se compró la mansión más grande de Latinoamérica de un año a otro eso no es un salto cuántico primero porque no es chiquito es grande eso es una estafa eso para que deje repetirlo porque da pena y después bueno los ataques de siempre que alguien me financia yo lo invito diga anímese a decir quien me financia porque cada tanto va cambiando a veces el mercado libre a veces Elon Musk o si no Maslatón yo lo ataco a él personalmente yo no digo que es feo yo digo que lo que hizo es una estafa nada más y después si es cierto los fideicomisos vencían en 2024 pero el voto navideño y el voto de febrero que nunca pagó vencieron hace rato y eso es lo que la gente está reclamando y él se la pasa hablando de convocatoria de acreedores hace un año que viene hablando de convocatoria de acreedores incluso en su programa Rafa ha dicho que ya le empezó y que ya fue gente ¿a dónde le empezó? ¿en la celda? ¿en el patio del penal? porque públicamente hay un montón de damnificados que están preguntando a dónde escriben a quién llaman para participar de esa supuesta convocatoria de acreedores ¿listo Javi? sí leo tres minutos bueno en relación a lo de los bots obviamente se dejaron de pagar porque nos avasallaron en la empresa y en el mes de enero lo que decís es una mentira pagamos toda la gente que fue a cobrar miles de personas alrededor de la vuelta de la manzana mirale si no el twitter a uno de tus colegas como Beto Mendeleyev o Pablo Salun y vos mismo que empezaste a publicar entonces esas miles de personas que fueron a toda esa gente se le pagó en el mes de enero y a muchísima gente se le pudo pagar en el mes de febrero hasta donde se pudo la empresa fue intervenida fue saqueada fue absorbida incluso desde afuera y también desde adentro porque cuando generaron todo ese murmullo que fue pagado en la televisión de manera descarada yo te pregunto ¿cómo puede ser que Teice Sport si nos recibía el dinero Alba Visión 800 mil dólares para publicidad el mismo Tinelli me llamaba para que nos juntemos yo he estado en el programa de Pampita o hicimos también nosotros el sponsor del Martín Fierro del 2021 APRA recibió también fondos hicimos las campañas para los teatros de extravaganza y un montón de revistas y todo y no había ningún problema pero de repente hubo alguien que dio una orden y nosotros pasamos a ser de aquellos que apoyábamos un montón de emprendimientos y sacábamos clubes fundidos como el Deportivo Español que le debían tres meses de sueldo y lo pusimos prácticamente para que pueda pelear en la B pasamos a ser de malos a buenos mira de una canilla no sale agua dulce y agua amarga nosotros levantábamos chicos y parejas de la 9 de julio con 40 chalejos amarillos entonces tenemos un montón de proyectos pero no se materializan en un mismo año es imposible poder hacer eso entonces simplemente yo te invito a que vos revises porque vos traes un montón de hipótesis yo lo que te estoy hablando son cosas reales la convocatoria de acreedores va a tener número de dependientes va a tener contador y va a tener obviamente abogado y no lo vengo diciendo hace un año lo vengo comentando simplemente hace 60 días y ya tenemos los diferentes presupuestos pues que además cobran costoso porque puede ser un fideicomiso con una convocatoria costosa nada más y ya estamos caminando eso les pedí hasta el 5 de junio para que envíen los correos que de paso te lo cuento llegaron 260 correos sobre alrededor de 100 mil personas así que no hay tanta desesperación como vos decís y si fuese un 5% hay otras 90 mil personas que no se han quejado porque la gente estudió la gente viajó la gente cobró la gente hizo referencias de referidos y también cobró comisiones y están conformes de hecho es mucho más la gente que me ha apoyado que algunos que me han criticado y a los que me critican y quieren cobrar simplemente yo siempre les pido paciencia porque nosotros no cerramos porque quisimos cerraron en Villa María con un cartel 30 segundos muy bien quienes gobiernan como lideran y lo corrupto que es la justicia y aplicaron ahora el régimen de juicios abreviados y la gente se declara culpable para recuperar la libertad pero eso no tiene nada que ver con que esto ya sea una estafa esto es un mutuo un fideicomiso donde hay una prestación de servicio y nosotros la prestábamos y además cumplíamos con el retorno del 7.5 y lo de los bots sabés perfectamente que creamos Zoe Broker con Rosa María y tenemos pendiente un tema que ya que sos tan bueno vos ubicame a Rosa María en Capital Federal que sos hacker y pasá tiempo muchachos dos minutos cada uno porque se me termina el programa dos minutos Javi es muy gracioso escucharlo Casi Torto acusar y acusarme y acusarnos a todos los que exhibimos esto de haber puesto plata en los medios cuando acto seguido él pasa a reconocer que él puso plata en todos los medios importantes en donde le hicieron publicnotas y lo sacaron como un analista político gurú de las criptomonedas etcétera otra vez los pon si caen cuando la gente deja de entrar y es exactamente lo que pasó y es cierto le doy a la derecha en enero pagaron la primera cuota del voto navideño pero como ya había dejado de entrar gente no tuvieron más dinero porque el dinero para pagar salía de los nuevos que entraban ¿sí? otra vez va a hacer una convocatoria de creadores va a tener va a recibir dice que está recibiendo en un mail nunca yo vi que nadie publicara en alguno de los canales oficiales entre comillas que tienen cuál es la dirección de mail la puede decir a dónde tienen que escribir los damnificados y por último hay miles de denunciantes en varias provincias de Argentina en España en Colombia ¿sí? por todo el mundo denunciando a Generación Zoe gente que perdió mucho dinero no soy yo diciendo cosas en las redes sociales por algo está preso por algo tiene tres prisiones preventivas por algo hay causas penales en marcha en media América y hasta en España nada más gracias Javi dos minutos León gracias Rafael bueno el mail creo que lo dije varias veces lo vuelvo a repetir y está puesto en el twitter convocatoria Zoe arroba gmail.com para poder ir ordenando y obviamente verificando aquellos que se sienten damnificados damnificados porque fuimos paralizados porque si hubiésemos seguido trabajando creciendo tradeando y haciendo negocios y llevando adelante el proyecto que teníamos incluso de las tierras nosotros teníamos tranquilamente para sacarle un 100% de ganancia porque es un excelente negocio sino que hable con la gente que invierte en ladrillos lamentablemente la justicia caer en manos de la justicia de Córdoba es como entrar al tren fantasma Rafa te tratan de asustar de todos lados te aprietan y obviamente hasta que vos pedís que te saquen como se llama acá ese sistema se llama sistema de juicio por abreviados es el sistema de Gavier y obviamente la fiscal sigue también esa misma escuela te declaras culpable levanta la mano y ellos se quedan como que son unos genios y suben a más pasajeros al nuevo vagón del tren fantasma que quedó vacío así están las cárceles de Argentina que me gustaría que Javier denuncie las barbaridades que hay cuando quieras hablamos de todo lo que se puede hablar y de todas las barbaridades que hay yo el lunes 24 igual lo voy a anunciar el jueves por twitter pero el lunes 24 presento mi propuesta y mi plan para sacar a la Argentina adelante del pozo en la que la han metido los políticos y esta cultura y esta manera de ser que también está un poco infectada impregnada en este estilo de esmaldone que se esconde atrás de una computadora y dice cualquier barbaridad yo estoy hablando de hechos y la convocatoria se va a hacer y los pagos se hicieron y las escuelas estaban abiertas y estaba yo en República Dominicana porque estaba en un evento y veníamos de estar antes por ejemplo en Cartagena de Indias y nos íbamos camino a Málaga la gente estaba estudiando y todo estaba lleno entonces si vos me atacas 30 segundos obviamente todo el mundo quiere sacar algo que además no tenían que sacar y nos avasallaron con miles de personas por todos los medios y ahora que quiero salir en los medios no me abren el micrófono ¿por qué? porque obviamente no les conviene pero como bien sabe Javier que yo también igual que él quizá o más o menos veremos soy tenaz yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias voy a presentar además la propuesta política que ya la tenía y la hago pública para blindar a la Argentina por regiones y para que termine la corrupción estructural y el robo que han hecho sistemático todos los últimos gobiernos los últimos 25 años más a todos los argentinos y le quitaron los sueños yo doy educación para todo el mundo y enfocada fuertemente en la juventud por eso está Olás para que la gente estudie con 10 dólares bimestrales tiempo y no estoy haciendo publicidad estoy diciendo exactamente lo que hacemos dar educación a un precio masivo Javier Esmaldone muchas gracias Javi ¿puedo seguir yo? me toca el cierre me falta mi cierre era dos minutos cada uno se me acaba el programa bueno empezó él bueno un minuto un minuto más cada uno dale un minuto yo no sé como encontrarla Rosa María yo no soy policía usted tiene gente buscándola segundo no conozco cárceles así que no puedo opinar sobre las cárceles antes que hay un plan para sacar a la Argentina adelante le recomiendo que haga un plan para devolver la plata a la gente y tercero no me escondo atrás de una computadora de hecho en este momento estoy atrás de un teléfono así que yo siempre doy la cara listo un minuto Leonardo bueno Rafael una vez más gracias por todos los espacios que das y gracias también por invitarlo a Javier con todo el respeto simplemente uno puede contradecir el uno con el otro yo voy a seguir siendo quien soy nací para para dar oportunidad para apoyar a la gente para compartir el conocimiento y tengo una propuesta y un proyecto que lo voy a poner arriba de la mesa para toda la política argentina por supuesto que la gente sabe que yo soy más de tendencia liberal pero no significa eso de derecha y les invito a todos los argentinos empezando por el maldón en la cabeza que terminemos y que termine y que termine el señor de etiquetar y de prenderse de tanto juicio de tanto opinión porque al final queda esclavo de su propio paradigma yo afortunadamente creo tener la capacidad de poderme disociar y separar porque si no uno se vuelve loco en este mundo te mando un abrazo enorme y gracias por todo tengo que cortar porque ya me están tocando dale Javier muchísimas gracias a vos también a ustedes muchas gracias devolver la plata cosita horta hay mucha gente que le hace falta bueno se me acaba el tiempo me queda un minuto nada más fue un debate muy limpio desde el punto de vista que se que se ninguno se enojó con el otro respetaron los tiempos es decir a mí me gustó mucho la forma que se debatió ahora cada uno hará en su casa o donde esté escuchando la radio eh sacará sus conclusiones no todos pensamos igual así que bueno cumplimos con sacar a Javier Esmaldone que se brindó a esta charla con Cocitorto y también a Cocitorto que hizo exactamente lo mismo nos reencontramos mañana chau gracias gracias